Hago el desayuno, hago las tortillas, hago la comida para que se almuercen, cada quien se vaya a su trabajo. Mi nombre es Aleli Montserrat Mayería, tengo 25 años, soy originaria de Tienangodiballe, pues soy mamá soltera, tengo tres hijos, pues para mí son todo. Aunque la gente piense que almuerzo morado es un trabajo muy fuerte, muy difícil, y pues no es muy sencillo, ideas de secar una casa, qué hacer, qué lavar, planchar, revisar a tus niños cuando se te enferman. Bueno, pues yo había perdido las esperanzas de que me apoyara, y ahora que dijeron del Solario Rosa, pues dije, pues a ver si, ahora sí nos va, y pues sí, nos cumplieron. Yo digo que es una gran utilidad, porque es como si te estuvieran pagando por estar en la casa, haciendo lo que hacer, viendo a tus hijos, apoyándolos en la escuela, porque en realidad pues nadie se me ha preocupado por eso. Es un gran apoyo, ya que yo no puedo salir a trabajar, ya que pues sí, como le digo que yo estoy con mi hijo. Ese dinerito pues es algo que entra...